¿Qué es el Hospital General de Tlatelauquitepec? Próximamente el Hospital General de Tlatelauquitepec cumplirá 50 años de funcionamiento. Además de la falta de espacios, es evidente que la plantilla de personal se encuentra incompleta, principalmente por la falta de especialistas como lo reconoce el director del nosocomio, pero es precisamente por falta de infraestructura que médicos no quieren laborar en este hospital. Bueno, en ningún hospital del exterior las plantillas están completas, los contratos existen definitivamente, no es problema realmente de salubridad, el problema es que los especialistas no se vienen por un sueldo, no se vienen a quedar en un lugar donde no hay clínicas particulares, donde no hay forma de extender o de aumentar sus ingresos. Entonces, muchas veces los especialistas aquí en este hospital, pues son, tienen un, trabajan de manera provisional, mientras no abre la bolsa de trabajo, el Seguro Social o alguna otra institución que les pueda dar, que les pueda dar, o que les convenga a ellos y que les pueda dar trabajo, pero realmente el lugar por su infraestructura no ofrece realmente mucho atractivo a los médicos especialistas. ¿Por qué? Porque el médico especialista necesita una clínica particular donde poder aumentar sus ingresos que gana aquí en el hospital. Tiene que practicar su medicina privada, entonces, si viene, si se viene de Puebla para acá y se establece aquí, ¿qué es lo que pasaría? Pues tendría que vivir exclusivamente del sueldo de salubridad, lo cual a veces no es posible vivir de un solo sueldo para un especialista, ¿no? Tiene otros requerimientos. Entonces, la mayor parte de los médicos generalmente vienen de Puebla, trabajan aquí y trabajan a veces en forma provisional, precisamente por esta problemática, pero no es de salubridad como tal, o sea, no es de nosotros. Nosotros tenemos el contrato. Igual, si tienen algún especialista, ginecólogo, pediatra, también creo que tengo también para ello, y algún cirujano, pues igual podemos extender la invitación, ¿no? Porque el contrato hay. Si hay alguien que quiera vivir del puro suelo y cambiar su lugar, pues adelante, ¿no? Porque los que vienen quieren nada más o una noche, trabajar en la noche o la jornada acumulada. Y pues digo, ¿por qué? Son los puestos que realmente pueden ellos solventar, de lunes a viernes. Nadie quiere, ¿por qué? Porque tendrían que vivir acá, pagar casa, pagar muchas cosas y trabajar las ocho horas, ¿verdad? Pero igual estamos en la apertura completa y de tratar de mejorar todo esto, y obviamente, pues si esto sirve, si este canal sirve para obtener más candidatos, estoy yo encantado de la vida. Estamos para eso. Actualmente los servicios que se ofrecen son de hospitalización, cirugías, partos, urgencias, consulta externa, inmunizaciones, rayos X, laboratorio, dental y farmacia. Sin embargo, como se mencionó, los espacios son deficientes. Solo actualmente cuentan con 20 camas. Si es necesario, echar mano de otros nosocomios para combatir el déficit que existe. Este hospital es un hospital general, ¿sí? Va a cumplir ya casi 50 años y está ya próximo a la sustitución. Gracias a la voluntad de nuestro señor gobernador, está ya para la sustitución. Están arreglando algunos detalles, pero en eso va. Segundo, consta con 20 camas nada más, ¿sí? De las cuales el 70% casi es atención obstétrica. Todo lo demás es pediatría, medicina interna, cirugía y ortopedia. Entonces, muchas veces, obviamente no es, o sea, la demanda está sobrepasada, pero pues realmente eso ya es un punto que ya está bastante bien estudiado y ya está para solucionarse en un momento dado. 20 camas no son suficientes para la región, obviamente. Y obviamente mucha gente va a estar descontenta porque no alcanza una de esas 20 camas. Pero pues se cuenta con una red en la cual los pacientes graves y todos se pueden trasladar ya sea a Teciplana, Puebla o a los hospitales de la región. Lo cual no es lo idóneo porque pues la gente a veces no está acostumbrada a salir de su municipio. Pero el servicio generalmente se les da. Finalmente, el director del Hospital General de Tlatlauquitepec hizo un llamado a los usuarios. Y también si tienen alguna queja, algún problema por la atención o con los médicos que estamos aquí, pues igual estamos aquí abiertos para discutirla, ¿no?, en un momento dado. Que no se queden con la duda porque a veces no saben realmente todo lo difícil que es a veces mantener un hospital y darle continuidad a toda la atención y la gente a veces por algún detalle juzga toda la atención de un hospital. Gracias. 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 Gracias.